Muy interesante el movimiento de los títulos de Viscofan en la sesión de antes de ayer. De hecho me recuerda mucho al movimiento en Thruvback que BME realizó en la sesión del 6 de mayo tras superar unas sesiones antes sus máximos históricos. Y desde entonces, poco a poco, los títulos de la gestora de mercados no han parado y siguen haciéndolo de subir. No quiero decir con ello que tenga que pasar lo mismo con Viscofan, pero por el momento la pauta se le parece mucho. Está corregido recientemente hasta la nueva zona de soporte ante resistencia y en principio se dan las condiciones para apostar por nuevas alzas de cara a las próximas semanas. Al fin y al cabo, le tenemos en su vida libre absoluta.